Bonita la tarde Te dije mi nombre, quiero saber de ti ¿Qué tal si se puede un día de estos? Te invito a salir Sorprendido quedé con tu respuesta, pues muy linda me dijiste que sí Y ahora gracias al destino, vivo enamorado de ti Te amo, como nunca pude llegar a amar Te quiero, por supuesto cada día amar Y yo me quiero, de tu lado nunca separar Por eso le pido tanto a mi Dios Por nuestra relación Porque te amo y de ese motivo Tú eres la razón Te amo, como nunca pude llegar a amar Te quiero, por supuesto cada día amar Y yo me quiero, de tu lado nunca separar Por eso le pido tanto a mi Dios Por nuestra relación Porque te amo y de ese motivo Tú eres la razón Porque te amo y de ese motivo Tú eres la razón Tú eres la razón Tú eres la razón Tú eres la razón Tú eres la razón